Voy a hacer mi mejor esfuerzo para presentarles una experiencia de vida que tuve y un gran sueño que si bien no se ha hecho realidad, ya va en proceso. Esta es la historia de un centro de cáncer que creamos con unos colegas, también compañeros de la universidad y de promoción. Pero la intención aquí es enseñarles todo lo que se puede hacer en UAT y todo lo que falta por hacer. Quiero en este ratito, estos 15 minutos que me quedan, describir la experiencia que tuve en la creación con estos colegas de un centro de cáncer. Es el primer centro de cáncer o el primer instituto de cáncer que se hizo en UAT. Obviamente ahorita ya hay mucha gente que está siguiendo nuestros pasos, pero sí fue mucho tiempo de trabajo, de pensarlo, y el aprendizaje que hemos tenido ya como profesionales en la creación de ese centro. ¿Cómo empezó todo? Como les digo, ya ahorita no voy a hablar tanto ni como catedrático ni como cirujano, sino que como una experiencia que tuve en mi vida. Soy Carlos Cordón, tengo una familia, somos siete, tengo cuatro hombres y una nena. Bueno, desafortunadamente en diciembre del 2012 le detectan a mi esposa una de coarsinoma ductal infiltrante con receptores positivos estrogénicos. Curiosamente ella en octubre, miren lo importante que es el awareness. En octubre Teniescan hace una oferta de dos por uno por una mamografía. No sé si ustedes saben que octubre es el mes para awareness de cáncer de mama y viene mi esposa y dice, con su amiga, le dice, Maru, ¿por qué no nos vamos? Y dos por uno nos hacemos la mamografía, todo. Maru sale rapidísimo, mi esposa le hacen otras tomas, otras. Me llama, yo estaba en el hospital y me dice, mire, estoy preocupada porque la cosa como que no está saliendo bien. Y miro la, yo pues, en el Seguro Social trabajo en un centro de cáncer, o sea, soy el cirujano de cáncer de la unidad. Miro la mamografía y, bueno, obviamente para mí eso era un cáncer. O sea, no tenía ninguna duda en la mamografía de que era un cáncer. Pero como no soy el médico tratante, hay que aprender a hacer eso con la familia. Me dejé guiar por los médicos que la estaban viendo. Complicado, se tardó el asunto. No tengas pena, vamos a ver, hagamos otra toma. Hicimos una BAF. No salió, no salió nada concluyente. Mi esposa dijo, no está bien. Insistí, insistí, insistí. Y ya en diciembre logré convencer a mi esposa que se hiciera una biopsia abierta. Le hablo a mi buen amigo Eddie Garzuzzi y le digo, mira, Eddie, ya que autorizó, quítale todo lo que se pueda, todo lo que se deje y después le pedimos perdón. Después de un tiempo sale el resultado. Muchas dudas, empieza la romería, exámenes, tenemos que ir a hacer unos exámenes a un lugar, la consulta con el médico en otro, otros el patólogo en otro lugar. Y lo único que tenemos nosotros es un, el diagnóstico de una adenocarcinoma. No muy satisfecho, nos vamos al extranjero, inmediatamente hacen una buena historia clínica. No es que los médicos no hayan hecho una buena historia clínica, pero esto es un error que cometemos muchísimo los médicos, que son las consultas de corredor. Entonces, como yo estaba haciendo muchas consultas de corredor, pues nunca se sacó una buena historia clínica. Y en la historia clínica, evidentemente, había una carga genética de cáncer muy grande. Lo primero que le hicieron fue un BRCA. El BRCA salió positivo. Afortunadamente, había un estudio que no se hacía aquí en Guatemala, que era el Oncotype DX, que ahora es muy frecuente. Bueno, ya se imaginan la calidad de cirugía que hubo que hacerle a mi esposa. Entonces, un excelente, nos topamos con un excelente médico en Nueva Orleans y un equipo de reconstrucción formidable. O sea, la reconstrucción que le hicieron a mi esposa fue realmente maravilloso. No me deja que tome fotos para que las enseñe por razones que ustedes ya conocerán. Tres años más tarde, mi hijo Gabriel, a los 19 años, una pelotita en el cuello. Le digo, mira, ¿cuándo te salió eso? No sé. Yo creo que hay que hacerle una biopsia. No me gusta, está muy, muy duro. Nuevamente, mi buen amigo le hace la biopsia y este es el resultado. Con esto, prácticamente, ¿qué tiene? A saber. Hay que hacerle biología molecular, citogenética, tiene una neoplasia. Entonces, yo me sentía como este centauro, todo doblado y apaleado por Hércules. Les cuento la historia del centauro. Hay tres centauros famosos. Uno es el tutor de la medicina y otro es Neso, que es el que está aquí. Neso era un pillín y trató de meterse con la esposa de Hércules, entonces Hércules lo apaleó. Pero para fines prácticos, yo me sentía doblegado y apaleado por la noticia otra vez, otra vez volver a pasar por lo mismo. La bendita incertidumbre, ya en Stanford hacen un diagnóstico, es un linfoma no Hodgkin anaplásico de células T. Cuando uno oye anaplásico, uno dice madre. Entonces, empieza la incertidumbre otra vez, cuál va a ser el pronóstico, qué es lo que vamos a hacer. Nuevamente la separación. Yo obviamente tengo que trabajar, tengo pacientes, tengo la clínica, mi hijo en otro lugar, solo. Yo aquí, en Guatemala, no acostumbrado a llevar una casa y una familia. Y mi trabajo es salir temprano y regresar tarde. Entonces, ya eso de ir a hacer el súper, ver las cosas del colegio, los niños y todo, uno no está muy acostumbrado. Entonces, esa separación para nosotros fue horrible. Gabriel estaba en el primer año de la U, él no se quería quedar. Otra cosa importante eran los costos, cuánto tiempo se va a quedar allá. Vamos a tener que alquilar un apartamento en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, que es Palo Alto. Entonces, fue bastante difícil. Afortunadamente, cosa que no hay allá, yo tuve el apoyo. Mi esposa tiene un grupo de amigas que se hacen llamar el Petita, no sé por qué todavía. Dentro de ese grupo de amigos está la doctora Ruiz, con quien tuve muchísimo apoyo, no solo del grupo, sino que de los esposos del grupo. Ahí tuve una súper amiga, que era la que me hacía el súper. Entonces, fue Marisabel Oviolz, fue un encanto con nuestra familia. Entonces, difícil esa separación. Ya en Stanford, pues obviamente estos fueron nuestros ángeles. Ranjana Advani es una gurú de linfoma. Y Brendan Beeser es el jefe de cirugía y es el que tuvo que operar a mi hijo por unas complicaciones que hubo. Y nos fue muy bien. ¿Qué me doy cuenta? Que aquí en Guatemala, pues falta la tecnología. No hay un solo pensamiento. Hay muchas opiniones diferentes, muchos criterios. No estamos todos como en la misma línea. No hay un apoyo integral al paciente con cáncer. Y el paciente con cáncer empieza una romería y muchas dudas aquí que no se logran resolver. Entonces, pues este es el doctor Garzuzzi, una persona de quien he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Y es mi buen amigo y es tal vez una de las personas más buenas que yo conozco. Empezamos a platicar con respecto a poner un PET, porque obviamente nosotros no queríamos quedarnos en Stanford. Queríamos regresar a Guatemala y me dice Ranjana, oiga, mire, si no tienen un PET en Guatemala, yo no sé cómo pueden manejar cáncer en Guatemala. Entonces, yo les recomiendo seriamente que no se vayan. Entonces, nos juntamos ya el doctor Garzuzzi, Michel Nguyen, con quien también he aprendido mucho. Con Michel le he aprendido que ya hay que cambiar de la medicina individual a la medicina corporativa, no viéndolo como un negocio, sino que viéndolo como unir fuerzas y unir gastos para poder ofrecer un mejor servicio. Y el doctor Linares, que es el socio fundador de Hope, una excelente persona que conocí yo en este proceso. La experiencia que tiene él en formar centros grandes y centros importantes para atención del cáncer fue muy importante. Nos juntamos inicialmente para traer el PET a Guatemala. Vimos que era muy complicado. Yo me retiré del grupo temporalmente y me vuelven a abordar. Eddie Garzuzzi y el doctor Linares me presentan el proyecto. Inmediatamente dije sí. Si estás vos, Eddie, esto va a ir bien. A mí no me importa. Yo me apunto, yo me subo al caballo. Yo esto es lo que quiero. Yo tengo una deuda. Tengo que pagarle a mi país con algo. Y esto es lo que yo quiero hacer. Estando vos ahí, esto va a funcionar bien. Mis condiciones. Tenía que ser ético. En Guatemala a veces hay cosas que tal vez son legales, pero tal vez no sean muy buenas. Tenemos que seguir los protocolos internacionales en beneficio del paciente y no en beneficio del médico. Tenemos que mejorar la tecnología. Quiero que el paciente que llegue con cáncer a íntegra, ahí se vea todo integralmente. No tenemos información en Guatemala de nada, de nada. Tenemos que empujar la investigación y la educación. Y lo más importante para mí, el servicio social. Yo afortunadamente pues tuvimos la capacidad de tratarnos en uno de los mejores lugares, pero hay gente que no la tiene. Cuando alguien vive la experiencia del cáncer, se vuelve muy empático con la gente que tiene esta experiencia. Y todavía más empático y se vuelve muy doloroso cuando uno sabe que la situación económica no le permite tener el mejor tratamiento. Y es así como el 4 de febrero del 2019 lo escogimos específicamente porque es el Día Mundial del Cáncer. Y abrimos las puertas de íntegra. Con estas, principalmente, estos serán nuestros pilares. Soporte psico-oncológico, cuidados paliativos, nutrición. Muy importante, un centro de investigación, servicios sociales. Y ahorita pues obviamente no tenemos la información suficiente para sacar las guías en Guatemala. En educación, pues hemos hecho muchos, hemos dado muchas pláticas a personal médico y también para público en general. Hemos tenido excelentes invitados. Inicialmente, antes de la pandemia, pues las hacíamos en un saloncito que tenemos en íntegra. Y ahora, pues una de las grandes ventajas de la pandemia es hacer los webinars. Y hemos logrado invitar a gente de talla fabulosa. Entre ellos, un compañero mío de la facultad, Frank Jesse Lukens Sandoval, que está en la clínica Mayo. Nos ha apoyado muchísimo. Brendan Visser ha dado pláticas. Ranjana ha dado pláticas y nos ha ayudado muchísimo Ranjana con ciertos pacientes. Ahora, pues tenemos un centro que es el que yo coordino, un centro de tiroides y paratiroides, con quien tuve la fortuna ya de asociarme con mi maestro y mentor, que es el doctor Peñalosa, a quien siempre he admirado y esto es como un logro. Casi es como tocar a Dios con las manos sucias. Este centro de tiroides y paratiroides nos tomó un año hacerlo, haciendo todo lo que son las mediciones que vamos a tomar para que sea un centro de excelencia y decirles, mire, somos un centro de excelencia por esto, esto y esto. Nuestras complicaciones son estas, nuestros tiempos de atención son estos, nuestros costos son estos, etc. Integra Academy, queremos hacer cursos, el primer curso lo hicimos sobre lectura crítica, no sé si alguno de ustedes habrá entrado. Tenemos Mirari, Mirari es el coordinador y fundador de Mirari, es un exalumno de acá, el doctor Julio Lau, es un centro exclusivamente para la mujer. Ahí se va a ver todito lo que tiene que verse en una mujer, desde la ginecología convencional hasta el tratamiento de la menopausia. Inart es el arte como apoyo emocional y psicológico, We Care, para el tratamiento de pacientes ya terminales, paliativos, tratamiento en casa, tratamiento del dolor, un médico que los va a ver. Y si ustedes vieron la plática de una persona que invitó la doctora Asturias acerca de hacer una hermandad con algún centro grande, estamos empezando esta hermandad con Stanford, que entre todo lo malo que a uno le puede pasar, si se dan cuenta, a mí me apaleó muchísimo el cáncer, pero yo creo que fue una bendición, más que una maldición. He logrado conocer a gente formidable y hemos logrado hacer muchísima amistad con Stanford. De hecho, ahorita ya firmamos el primer contrato, estamos haciendo investigación con Stanford, tenemos una investigación muy grande de cáncer gástrico, que es nuestro primer trabajo en conjunto y tenemos muchísima relación con el laboratorio de patología. Entonces, esperamos que este hermandado, esta alianza, se pueda consolidar. En cuanto a lo social, yo no sé si ustedes saben que Guatemala… Bueno, ustedes saben que los pilares del cáncer son cirugía, quimioterapia y radioterapia. ¿Ok? El sector salud público no tiene ni un solo centro de radioterapia. O sea, la gente que no tiene plata se fregó, porque no tiene radioterapia. Entonces, ¿qué es lo que hace? El INCAN tiene un centro de radioterapia. El INCAN es una entidad privada, a la cual le paga el Estado una cantidad, pero tiene una máquina de radioterapia, and that's it, ya no hay más. Entonces, una señora que tiene cáncer de mama y que requiere de radioterapia, pues le darán radioterapia tal vez en el 2023 o 2024. ¿Ya para qué? Entonces, hay una fundación que se llama Fundecan. Fundecan, obviamente, no se le puede atender a todo el mundo. Fundecan le ofrece radioterapia a las personas de escaso recurso, mujeres con cáncer de mama. Entonces, nos gustaría darle radioterapia a todo el mundo que lo requiera, pero ahorita nos estamos centrando con cáncer de mama y requiere de plata. Cada radioterapia, por muy barata que sea, no baja de 50 mil quetzales. Entonces, se necesita dinero. Aquí en Guatemala hay gente que da increíble. Desafortunadamente son muy pocos. Y pues nosotros aportamos nuestro granito de arena. Esto es un proyecto hecho por Ana Lisca, es la esposa de Michelle Nuyens. Son las hojas de la vida. Las hojas de la vida las dibujaron unos pintores o artistas. Los tenemos en el centro y los vendemos. Los vendemos, cuestan alrededor de entre 150 y 200 dólares. Y ustedes se lo pueden llevar a su casa y quedárselo, o se lo llevan un ratito y después no lo regresan. O solo nos dan el dinero. Y eso se va directamente a Fundecan para ayudar con las radioterapias. ¿Qué he aprendido en esto? Primero, esta es una lección que obviamente se los dan en la universidad, pero esto es lo que yo más aprendí de mi amigo Eddie Garzuzzi, que el paciente es lo primero. Y él le ha sido un ejemplo en eso. Tenemos excelentes profesionales. Muchas veces cuando uno tiene éxito, crea anticuerpos, siempre va a haber alguien que hable mal de uno. No tenemos la tecnología ideal. Necesitamos ideas nuevas. Y aquí va la pedrada para los estudiantes. Guatemala nos está prestando sus pacientes, sus hospitales, su gente. Tenemos que dar un retorno de la inversión que está haciendo Guatemala con nosotros. Tenemos que ayudar a nuestro país, al país que nos dio un hacer, al país que nos está prestando los pacientes, para aprender, para poder mejorar el sector salud de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!